Hacemos camino al andar, y en esta Navidad, llevamos nuestra gratitud a aquellos que en el año, nos brindaron su apoyo y amistad. Para ellos, nuestros distribuidores, clientes, viticultores, amigos y colaboradores en general, nuestros mejores y más profundos deseos de paz y prosperidad. Casa Pedro Domet, una mano amiga, tradición que obliga.